Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo, soy Manolo Izaga, entrenador de atletismo, campeón de España de maratón en la categoría veteranos, especialista en el mundo del running y colaborador de Forum Sport. Y estamos aquí de nuevo para responder, para intentar responder de la mejor manera posible a todas las preguntas que nos habéis dejado en las stories del Instagram de Forum Sport. Vienen preguntas muy interesantes, muy bonitas, y voy a intentar responderlas de forma clara, concisa y sin enrollarme, así que voy con la primera, aquellas que me gustan. Nos pregunta Alfred, ¿dónde puedo adquirir nociones para saber empezar a correr poco a poco? Bueno Alfred, lo primero, enhorabuena por ponerte en marcha, por empezar a correr, por querer empezar a correr de momento, no podemos, vamos a esperar salir a la calle. Lo segundo, ten paciencia para avanzar, para llegar a tu destino, a donde quieres, a empezar a correr con regularidad, un tiempo determinado, hay que tener paciencia, y teniendo paciencia se avanza mucho más de lo que pensamos. Por lo tanto, yo te recomiendo esa paciencia. Lo segundo, te recomiendo que pases por el blog de running de Forum Sport, donde hicimos en su día un post completo sobre cómo empezar a correr, pero también te voy a explicar que lo primero, antes de ello, tienes que ser capaz de hacer por lo menos una hora de caminata, de caminar a un ritmo alegre, a un ritmo majo. Calcula que sobre unos 6 kilómetros a la hora, 10 minutos el kilómetro, cuando seas capaz ya de eso, pues pasas a hacer lo que denominamos cacos, alternar, caminar y correr. Unos minutos corriendo, unos minutos andando. Una pauta, por ejemplo, pueden ser 3 minutos de trote muy suave, 3 minutos andando, y así 4 veces. Depende mucho de cada persona. Te estoy dando un ejemplo. Hay gente que tiene que empezar por 2 minutos corriendo, trote muy suave, y 4 andando, y hay gente que puede empezar por 4 minutos o 5 minutos. Empezamos a conocernos a nosotros mismos, a saber hasta dónde podemos llegar, sin llegar al agotamiento. Ritmos tranquilos, es lo que menos importa. Y cada vez vamos aumentando el tiempo que vamos corriendo y disminuyendo el tiempo que andamos. Y mucho ánimo. Bueno, ahora viene una pregunta muy interesante que nos traslada Unemendicute, y nos dice ¿Qué opinión tienes sobre el entrenamiento polarizado y si puede ser un buen método? Bueno, yo sobre el entrenamiento polarizado tengo una muy buena opinión. No lo uso en la gente que entreno por una razón, porque en principio es un método de entrenamiento que está dirigido, o que yo creo que es interesante, o puede ser interesante, en atletas de mucho nivel y de distancias más bien cortas, hasta 5 o 10 kilómetros. Y por lo tanto, en atletas como nosotros, populares, de ritmos tranquilos, que no somos ni de lejos profesionales, es un método agresivo. Es un método en el cual hay que conocerse muy bien a sí mismo. Es un método en el cual hay que tener una base de años de experiencia, de muchos kilómetros, porque se trata básicamente, vamos a ver, para que nos entendamos, a hacer entrenamientos muy fuertes, muy intensos, y por otro lado, entrenamientos muy, muy suaves. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene que estar perfectamente pautado por un entrenador, sabiendo en qué momento, de qué forma, meter esos entrenamientos muy fuertes, los cuales suponen que nuestro organismo va a estar muy estresado, vamos a exigirle mucho, con un cierto grado de lesión, sobre todo, si no somos atletas experimentados, y luego, pues vamos a ir a esos entrenamientos mucho más suaves. En el caso nuestro, considero más importante no ir a entrenamientos demasiado exigentes, por supuesto, sí que meter diferentes estímulos, cambios de ritmo, series, cuestas, rodajes a ritmo, pero no ir a esos tipos de entrenamientos. Os voy a decir una cosa, lo de siempre, no hay atajos, y nosotros tenemos que construir una base a lo largo de los años, e ir buscando lo que mejor nos viene, según nuestros objetivos, ya sean de marca o de salud. Bueno, ahora una pregunta sobre un tema que está ahora mismo en boca de, nunca mejor dicho, de muchos y muchas de los runners. Dice V.S. Maffioli, ¿qué opinas de un futuro entrenamiento con mascarillas? ¿Compensa o mejor seguir en casa? Bueno, para empezar, yo nunca he corrido con mascarilla, ojalá, nunca tuviéramos que correr con mascarilla, no sé lo que pasará. Respecto a si compensa o no compensa, bueno, yo me estoy acordando, y os acordaréis del ejemplo de Martin Fitt, cuando se rompió hace más de un año cinco costillas, y como parte del proceso de recuperación, se le había corrido con una mascarilla especial, que además hacía que consiguiera inhalar aún menos oxígeno, lo que buscaba era forzar a su parrilla costal a volver a abrirse, porque había estado mucho tiempo para, pues un caso muy especial, en el caso nuestro, no somos profesionales, no tenemos la experiencia de Martin, y en muchos casos no nos conocemos tan bien como deberíamos a nosotros mismos a la hora de las sensaciones. Si salimos con mascarilla, vamos a poder respirar peor, vamos a poder meter menos oxígeno, vamos a agotarnos antes, incluso puede ser que nos entre una cierta ansiedad, ¿vale? Entonces, yo no sé lo que pasará, llegado el caso, yo voy a ser el primero que lo probaré, pero no solamente para mí, sino para poder trasladaros las sensaciones y qué es lo que pasa, y si veo yo recomendable o no, y que bueno, a ver, estamos con muchísimas ganas de salir a correr, sabemos que hay cosas prioritarias ahora, y llegado el caso, pues esperemos que podamos salir a disfrutar y coger aire bien por la nariz y por la boca sin ninguna protección. Bueno, ya veremos. Bueno, ahora una pregunta de Edu Zapata72. Nos pregunta si el running va a sufrir un boom de gente que se va a aficionar después del confinamiento. Pues Edu, ojalá lo supiera, ojalá lo supiera, yo creo que no, yo creo que no. Un boom como tal ya hubo hace unos años, un boom que sacó a las calles a muchísimas personas que animó a practicar este deporte que tanto queremos y que a día de hoy yo creo que es una de las grandes alegrías desde el punto de vista de la salud que hemos tenido. Yo entiendo el running como fuente de bienestar, como una actividad física que nos ayuda no solamente a mejorar nuestro potencial físico, sino que desde el punto de vista de superación emocional, de autoestima, es una herramienta poderosísima. Y ojalá muchísima más gente se animare después de esto. Pues me gustaría pensar que sí, me gustaría pensar que vamos a entrar en una época de buen tiempo, de días muy largos. Ojalá dentro de unas semanas podamos salir a hacer deporte y que sea lo que necesita, lo que necesitan muchas personas para dar ese paso y animarse con el running. Ojalá fuera así. Pregunta de John Mikkel. No sé si se refiere ahora a nuestros momentos en casa o en general, pero bueno, nos vale para hablar a todos. Dice que ¿cómo debemos entrenar? Si entrenamiento sin necesidad de aparatos para trabajar la fuerza concéntrica y excéntrica. Muy bien, a ver, John Mikkel, voy a intentar entender la pregunta. Respecto a si es necesario tener, disponer de aparatos, mancuernas, pesas, etcétera, etcétera, para realizar un buen ejercicio de fuerza. No, no es en absoluto necesario. Tenemos con nosotros la mejor de las herramientas, el mejor de los aparatos para hacer fuerza, que es nuestro propio peso, nuestro propio cuerpo, nuestro propio peso corporal. Lo que pasa, hay que saber utilizarlo. Hablas de fuerza concéntrica y excéntrica. Y también la isométrica, para que nos entendamos todos. La fuerza concéntrica, cuando hacemos una sentadilla, cuando bajamos, estamos trabajando de forma excéntrica. Estamos aguantando el peso del cuerpo, pero el músculo se lo va alargando. Y cuando subimos, cuando nos da la sensación de que nos cuesta, cuando estamos haciendo, digamos, la sentadilla, eso es la fuerza concéntrica. Y la isométrica sería simplemente, siguiendo con el símil de la sentadilla, apoyados en la pared, la posición de sentados y aguantar, así en 90 grados. Ese ejercicio que tanto cuesta y que tan bueno es, pues sería trabajar en excéntrico. En principio vamos a trabajar la fuerza concéntrica y la isométrica, porque la excéntrica hay que tener ya mucho callo. Hay que saber cómo trabajar con el propio cuerpo para trabajar la fuerza excéntrica. Podemos trabajarla un poco, mientras hacemos, por ejemplo, las sentadillas, bajando muy suave y subiendo normal. En una pauta, digamos, de 3 de bajada, 1 de subida. Pero lo que te decía, con el propio cuerpo podemos trabajar perfectamente. Y de cara al trabajo de pierna, ojo, si ya estamos en un nivel avanzado, aguantamos bien, hacer sentadillas sin más peso que nuestro cuerpo nos parece relativamente fácil, sin duda vete a trabajo unipodal. Vete a trabajar con apoyos solamente en una pierna. La sentadilla vulgara es un ejercicio fantástico, bien hecho. Trabajamos con una pierna, trabajamos en el equilibrio y podemos meter mucha más intensidad que con las dos piernas. Buena pregunta la que nos viene, de John Fudi. Nos dice, literalmente, estoy corriendo demasiado me parece. Este año más de 800 kilómetros. ¿Es exagerado? La primera respuesta que te daría es que si a ti te parece que es exagerado, que te estás pasando, seguramente te estarás pasando. Porque tendemos, en general, a intentar meter todos los kilómetros que podamos y nunca nos parecen suficientes. Y si a ti te está pareciendo ya que te estás pasando, seguramente sí. Estamos hablando que si para el 15 de marzo ya dejaste de correr, espero que sí. Hablamos de unas 10-11 semanas a una media de unos 80 kilómetros a la semana. Ahora bien, aprovecho para decir, depende. ¿80 kilómetros a la semana es mucho o es poco? Depende. Depende de lo que estemos preparando, depende de nuestra experiencia, depende de los ritmos a los que nos movamos. Un ejemplo, una hora 60 minutos de carrera continua para alguien que ande en ritmos de 4 el kilómetro hace 15 kilómetros. Para alguien que ande en ritmos de 6 minutos el kilómetro son 10 kilómetros. Fijaos qué diferencia, ¿vale? Entonces, si 80 kilómetros a la semana son muchos o son pocos, depende. No son pocos. Yo creo que la inmensa mayoría de los que estáis viendo este vídeo son ya muchos kilómetros. No hay que obsesionarse con la cantidad más. No es mejor, ¿eh? Sino hacer las cosas bien y que haya variedad en el entrenamiento. No solamente acumular y acumular kilómetros es importante también. Otra pregunta a la cual yo creo que muchas personas le está dando vueltas estos días. Nos dice Elena Jorrín. Elena, un abrazo bien grande desde aquí. Sabéis que Elena es nuestra nutricionista y también está respondiendo vuestras dudas en estos días. Y nos dice que después del confinamiento, para preparar un maratón, ¿cuántos meses necesitaría? Bueno, partimos de que si quieres preparar una maratón, ya tienes experiencia en medias maratones y no solamente una, varias. Y no hablo solamente por la parte de decir, bueno, yo he hecho ya medias maratones, sino lo que implica eso. Implica que has estado preparando durante mucho tiempo, varias veces, distancias ya de 21 kilómetros, con lo cual tu entrenamiento ha sido ya de un cierto volumen y de una cierta intensidad. Empiezas a conocerte a ti misma y quieres dar el salto a la maratón. Como comentaba el otro día un chico, si partimos desde cuando empezamos con ese entrenamiento, partimos ya de esa base y de unos kilómetros y demás, yo lo que os decía, más de cuatro meses no lo considero necesario. Ahora bien, la pregunta en concreto viene después del confinamiento. Estamos dando por supuesto que por muchos medios que tengamos en casa, incluso una cinta de correr, no estamos manteniendo ni de lejos la actividad en cuanto al running que teníamos antes. Entonces vamos a necesitar un periodo de nuevo de adaptación. Yo calcularía que unos dos meses, para una persona que tenga ya experiencia, que venga de correr medias maratones, de hacerse sus tiraditas, sus kilómetros y pensando ya en maratón, que a saber cuándo los tenemos, pues yo diría que un par de meses de adaptación y luego esos cuatro meses, me decís, ¿seis meses? Pues sí, seis meses. Ahora mismo estamos en otra guerra, en otro reto y bueno, volver a ponerse las pilas, volver a acostumbrar al cuerpo a hacer lo que hacíamos antes y en el momento que ya veamos que estamos en ese punto, empezamos a empezar la maratón. Bueno, buena pregunta la que nos ha hecho Azul Galro. Si no podemos ir al fisio, ¿es posible mejorar las molestias que tenemos y se quedaron a medias? Bueno, pues vamos a ver, los especialistas en esto por supuesto son los fisios, son los médicos, pero yo os voy a decir respecto a lo que me preguntas, las molestias, entiendo que no es una lesión grave, que no es una ruptura cibilar, me imagino pues bueno, pues nos molesta la zona de isquiotibiales, de gemelos que tenemos cargada, bueno pues eso podemos, podemos hacer cosas, podemos coger el rodillo, si tenemos el front roller y si no tenemos, pues en cuanto salgamos de aquí, es una herramienta imprescindible para los y las corredoras, para bueno, liberar las fascias musculares y ayudarnos a ganar movilidad articular con una serie de ejercicios. También os recomiendo una cosa a la cual yo me estoy enganchando y es al yoga, es al yoga. Tenéis en el canal de YouTube de Forum Sport, practicante todos los días, clases de yoga, que una parte que tiene el yoga es la parte de movilidad articular, de estiramientos, tenemos que movernos más. Muchas veces las lesiones nos vienen porque tenemos bloqueos musculares y bloqueos articulares. Hay veces que tenemos una lesión en los isquiotibiales porque tenemos muy poquita movilidad, porque tenemos la cadera rotada. Entonces, cuanto más ganemos movilidad articular y en riqueza articular, mucho mejor. Entonces, estirar, moveros y pegarlo al yoga. Bueno, y para terminar por hoy, una de esas preguntas también que os estáis haciendo mucho. Ostariz Koharasa y Uves Mafioli dicen, ¿cuánto tiempo piensas que hará falta para estar más o menos como estábamos de forma antes de todo esto? ¿El cuerpo tiene memoria o habremos perdido todo lo hecho? Bueno, os recuerdo lo primero, lo que decía el otro día. Vamos a olvidarnos en estos momentos de este concepto de forma, de mantener la forma, de estar ahí para que cuando acabe todo esto en la primera carrera hagamos los tiempos que hacíamos hace unos meses. Vamos a olvidarnos de eso, de seguir haciendo deporte, de seguir activos durante estos momentos, de meterlo dentro de la rutina de nuestro día a día, aunque haya veces que nos cueste, que no nos apetezca, vamos a obligarnos un poquito. Siempre decimos que el deporte no tiene que ser obligación, pero hay días dentro de estos que tenemos que pincharnos un poquito para hacerlo, porque la satisfacción que nos va a dar luego va a ser incluso mayor de la que tenemos en cualquier entrenamiento o cualquier día que salimos en un momento normal. ¿El cuerpo tiene memoria? Sí, sí que tiene memoria. No penséis que por estar ahora un tiempo estos, no sé, dos meses o el tiempo que sea al final sin correr vais a volver al punto de partida de cuando os enganchasteis a correr hace un año, dos o diez años. No vais a llegar a ese punto, ni mucho menos. Igual los primeros días os cuesta mucho, os debe costar mucho, no os volváis locos, pero con mucha más rapidez de lo que tardasteis en su día en llegar de donde partíais a donde se paró todo hace un mes, en mucho menos tiempo vais a llegar a este punto. Pero no nos volvamos locos, vamos a ir poco a poco y vamos sobre todo a recordar que lo que nos gusta de correr es que disfrutamos solos, en compañía y que nos hace sentir mucho mejor física y mentalmente. ¿Vale? Y bueno, por lo que os digo, hemos acabado por hoy. Espero vuestras preguntas para otro día. Seguid entrenando, seguid manteniendo el optimismo. Sabéis que la actitud es importantísima. Hay días mejores y peores, pero levantarse todos los días sabiendo que hay muchas cosas por hacer ese día es importante. Mucho ánimo y muchas gracias.